Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en Chispa Divina. Gracias a todos los amigos. Acomodándonos, ¿no? Y subiendo un poquito de contenido. Y creo que lo voy a hacer subiendo cuando tenga que subir algo de contenido. Y nos estamos acomodando, manito. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, Jalisco. Yo he nacido aquí en Guadalajara. Mi papá de Zacatecas, mi mamá del centro de la ciudad de Guadalajara. Y yo desde el año 77 de este mes, que ya voy para 44 años. Y pues bueno, aparte de comentarles eso y otras cosas, pues este video lo he titulado Nadie es más que tú, pero tampoco nadie es menos que tú. ¿Y por qué le hemos titulado así? Bueno, pues la parte de los temas de la espiritualidad. Para eso iba para mucho, mucho más. ¿Por qué? En estos días, desafortunadamente, pues, en la cuestión de la pandemia, han pasado muchas, muchas situaciones. Hay gente que, afortunadamente, voy a apagar el celular, que han desencarnado, ¿sí? O afortunadamente, ¿no? Como lo queramos ver y también como sea nuestra percepción y nuestro entendimiento de la vida. Digo, si lo vemos desafortunadamente, pues, sí, yo, mi pésame para sus seres queridos, de estas personas. Y, este, pronta, pronta recuperación. Cuando uno toca desencarnar, lo que nos han comentado los grandes canales, canalizadores, y también, pues, uno lo sabe. Uno sabe que todos vamos a trascender tarde que temprano, ¿sí? Que muchas veces es un, es un gozo, entras en una dimensión de gozo para, depende. Si tu concepción es ir a la fuente, regresar con tu familia cósmica, este, seguir tu proceso en otro planeta, regresar aquí mismo por amor a Gaya, a Urantia, depende, pues, o sea, eso es indistinto, ¿no? Lo, lo padre es una transformación, una transmutación de la energía. Bueno, pero mientras que pasa en, en la cuestión de la vida cotidiana. Decía yo que nadie es más que tú, pero tampoco nadie es, nadie es menos que tú. Y que todos somos únicos e irrepetibles en el universo. No hay nadie, ni habrá nadie como tú en el universo. Ahí entonces que no hay nadie más que tú, pero tampoco nadie menos que tú. Todos los que estamos en este plano somos iguales. Maestros y alumnos, alumnos y maestros. Entonces, entrando en esta premisa, es, ha habido varios, eh, decesos. Gente en el medio, y hablar primero de la espiritualidad, y también ufología. Lo he notado más con los, los dos temas me encantan, los tomo muy, muy mío, esos temas de conciencia, de espiritualidad, de energías, ucológicos. Porque, pues, eh, con lo chispa divina, algo, pues, pues, aunque es un granito. Pero en el tema espiritual hay mucho que se denominaba sanador, ¿sí? Y yo siempre he tenido, no, siempre, a partir de ya que me empecé a dedicar a esto, hice conciencia, y es cierto. La sanación, aquí entrarían temas, percepciones de Gustavo Chávez Mava. Sí, el que habla. El que habla ya está mi nombre, ¿no? Para mí la sanación la da solamente la conciencia suprema, el gran todo, Dios, y el paciente, o sea, el paciente. El terapeuta, si es parte de esta trinidad, de este divino triángulo, de esta trinidad de tres, para que se entienda, el proceso creativo. Bueno, el terapeuta, mal llamado sanador, para mi punto de vista, hace un trabajo, hace una labor, ya sea que por dinero, ya sea que por amor a la gente, ya sea por un beneficio, por algo hacemos un trabajo. Nos documentamos, tomamos cursos, nos entregan unos diplomitas, hablamos en una cámara, somos, ya sea docentes, facilitadores, alumnos también. Ahorita yo estoy tomando una cuestión de actualización de homeopatía y pues varios temas, terapias florales, terapias energéticas. Y siempre lo que les comparto a las personas, que yo comparto un conocimiento a X conocimiento, es el paciente es el que sana, no tú. Nosotros como terapeuta, como acompañadores de la salud, pues le ayudamos a la persona a pasar un proceso, somos ayudantes de la salud, somos acompañantes, estamos haciendo algo en pro de la salud. Y le puedes poner el mismo amor, la misma fe, el mismo ímpetu, y hay veces que los resultados no se dan, la persona fallece, y más en tiempos de pandemia hay gente que yo le he mandado terapia a distancia, con algún método de los que sé, y a veces pues la persona sana, y a veces la persona fallece. O sea, al final de su conexión, y cómo estaba su sistema inmunológico, al final, el paciente decide terminar su proceso, o seguir su proceso. Entonces, en esa idea, estamos, como yo lo planteo, así yo lo veo, estoy haciendo este video, por eso quise hacer este video, quiero hacer este video, y lo estoy aquí hablando. Que para mí no hay sanador, sí, y si alguna vez cometí el error de presentar a alguien como sanador, este, pues ya, el Gustavo del 2021, o desde hace tiempo, buen tiempo, no, no lo veo así, ni como sanadores, ni como chamanes. Entonces, todos estamos, todos somos iguales, nadie es más que tú, y nadie es menos que tú. Si estamos en este plano, todos aprendemos de todo, ¿sí? Y la conciencia suprema, y todos estamos conectados, o sea, la misma conexión tiene un ser vivo, lo tiene cualquier otro ser. De ahí que lo he sentido más, desde el punto de vista de gente que ha muerto de mucha trayectoria, trayectoria denominados sanadores. El muerto por este bicho. Ya me preguntaría si ellos se vacunaron, no se vacunaron, bueno, cada quien. Si hicieron algo por su sistema inmunológico, no lo sé. Lo cierto es que es un deceso y es una situación. Aquí el problema también lo veo en la gente que es seguidoras de estas personas, ¿sí? Y casi los han puesto como maestros vendidos. Y aquí el único maestro que hay que poner por delante, o hay que trabajar más en ese maestro, es en el maestro interno. Si tú trabajas bien con tu maestro interno, con tu médico interno, con tu psicólogo interno, y por lo tanto, tu dios interno, no necesitamos buscar allá afuera lo que está en nosotros. Lo entiendo. En mi papel, mío, como terapeuta, es ayudarle a la persona que enfrente sus situaciones, ya sea cualquiera que sea el motivo de consulta del paciente, ya sea con imanes, con péndulo, con terapia floral, con homeopatía, etc., etc., lo que yo manejo, con las manos, con cuarzos, ¿sí? Con toda esta parte. Pero el que sana es el paciente. Sí, nosotros nada más ayudamos. Podemos que tenga más conciencia. Pero estas personas que ponen casi como maestro ascendido, estas personas que ya trascendieron, creo que para mí dentro de ahí hay un cierto fanatismo. Creo que el fanatismo en ninguna corriente es bueno. Para nada es bueno un fanatismo. Entonces, por eso digo, no hay nadie más que tú y tampoco menos que tú. Todos somos videntes. Todos, si quieren utilizar el término sanadores, pues sí, todos somos sanadores porque nosotros sanamos. Nuestra energía vital sana. Todos somos canales. Todos somos contactados. Todos somos iguales. No hay nadie más que tú y tampoco hay nadie menos que tú. También en ese sentido, ayudar de ser conciencia cuando a alguien le mandan un ritual negativo. Que ustedes ya saben a lo que nos estamos refiriendo. Si nosotros le damos mucho poder a alguien que nos lo mandó y nosotros creemos que es muy poderoso y que nos puede afectar, pues también nos va a poder afectar. Y ahí viene otra vez igual la misma regla. No es más que tú. Pero tampoco es menos que tú. Entonces, estamos en las mismas circunstancias. Entonces, nos podemos proteger, ¿no? O sea, ya sea yo bajo mis tubos de luz, hago mis protecciones. Una protección también sería poner mis manos en el corazón. Y desde ahí vibrar en amor. Poner un triángulo. Un círculo, visualizarme en luz dorada. En fin, hay miles, miles de protecciones, ¿no? Y te da traer un cuarzo, un octágono, una pirámide. Está bien. El mejor símbolo que puede haber es el que tú consideres hecho por ti. Entonces, eso es lo que quería comentar, ¿no? No dar un poder que en nosotros habita, en todos, 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 todos nosotros. No importa porque yo un tiempo me dediqué igual a recursos humanos, a la contabilidad o X situación. Pero, pues, si lo hacía, era mi trabajo, pues, también andaba siempre en la búsqueda. Y, pues, hoy me digo realmente algo que me gusta, ¿sí? Desde los, desde pequeño, luego desde la adolescencia, pues, me gustan todos estos temas de OVMIS. En la cuestión de, siempre en la, en la búsqueda, ¿no? Entonces, aquí estamos, ¿no? No, no, no el ego, ¿no? Y también la cuestión ufológica. También ha habido decesos de ufólogos. Y también, mis respetos a sus familias. Hubo uno reciente, por respeto a él, a su memoria. No voy a decir su nombre, pero su trabajo no me gustaba para nada. Pero, pues, sí, mi, mi pesar. Un abrazo en el alma a todos sus familiares, ¿sí? Por la cuestión a nivel personal. Y el trabajo, pues, no. No, hay muchas personas que no, no me gusta su trabajo. Y habrá personas que no les gusta mi trabajo. Y está bien. Siempre respetar las cuestiones personales. Creo que es importante, ¿no? Y más en estos momentos. O sea, es respetar la memoria de alguien. Si se fijan, no mencioné ningún nombre. Pero sí he visto en redes sociales que se han volcado, sobre todo más en el lado espiritual. Más como buscar allá afuera. Y aún así, este, ya no sé qué tanto de ellos. Sí. Porque aparte, ya, ya no están. Pero algo que yo veía del trabajo de estas personas del lado espiritual, pues, sí era mucho la parte de empoderar. Pero también uno comete un error cuando la misma persona te puede elevar. Y lo primero, creo, creo, ahí hay que rectificar a las personas y decirle, no, no, a ver. No me leves, todos somos iguales. Al final yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Y estamos compartiendo aquí un conocimiento. A mí, este, a mí de repente me dicen doctor. No, pues, no. Yo lo rectifico, ¿no? Primero porque doctor es aquel que tiene un doctorado. Yo no tengo ningún doctorado, ni honoris causa, ni nada de esos. Y médico se ha utilizado para más el área alopática. Aunque si vemos la definición, médico es aquel que restablece la salud al hombre. Entonces, todos somos médicos. Porque nosotros mismos, nuestras ganas de salir adelante. Hay pacientes que les mando muchos saludos, muchas bendiciones. Porque ellos al final son los que hacen que ellos se curen. Y al final, aquí si hay que elevar a alguien, yo elevaría a la homeopatía. Yo elevaría a las terapias florales. Elevaría a la energía universal. Al Dios supremo. A la conciencia misma que nos provee todo esto. Si hay que elevar, hay que elevar a nuestra madre tierra que nos sostiene. ¿Sí? Y es donde habitamos, donde nos da oxígeno. Que estamos viajando aquí. Nos provee todo, agua, alimento, todo. Y aún así, como ellos están en una frecuencia elevada. Pero también están cerca de nosotros. No quieren tanto esta cuestión. Lo que quieren es que tú vivas feliz. Y que te conectes en esta chispa divina. En la chispa divina que habita en todos nosotros. Yo soy una chispa divina. Todos somos chispas divinas. Reconozcamos la chispa que habita en ti. Y que habita en mí. En todos habita la chispa divina. Gracias. Y bueno, eso es lo que quería decir. Bye bye. Nos vemos. Hasta pronto hermanitos. Ahí estamos. Es un video no en vivo. Lo grabé. Y ahorita lo están viendo. Gracias. Gracias.